En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Después de haber expuesto de una manera muy veloz, muy veloz, unas pocas ideas sobre Platón y sus enseñanzas, hablaremos ahora de Aristóteles, que como dijimos fue alumno, fue discípulo de Platón. Es el fruto intelectual más granado de aquella civilización griega y durante la primera parte de su vida, les decía, perteneció a la Academia de Platón. Muerto Platón se dedicará a la tarea de educar al hijo del rey Filipo de Macedonia, nada más ni nada menos que de Alejandro Magno. Pero ellos nunca llegaron a entenderse, hablaron lenguajes muy diversos, por lo que él terminó volviendo a Atenas. Allí fundó el liceo, también llamado Peripato, por eso Peripatético, porque caminaban, paseaban, enseñaban de esta manera, donde allí ejerció su magisterio, sus enseñanzas. Son obras de Aristóteles, la lógica, que él llamó organon o instrumento, instrumento del saber, la metafísica, que es la ciencia del ser en cuanto ser, que es su filosofía primera, y él nos dirá, apartándose radicalmente de Platón, que la realidad no está en un mundo de las ideas, en un mundo empíreo, donde están las esencias, sino que la realidad está en las sustancias, en las cosas. La esencia es un universal, si uno ve un caballo y ve otro caballo y ve otro caballo, bueno, puede llegar justamente a razonar y entender que existe una esencia de caballo, es el universal, justamente esto lo consigue la mente, porque no existe la esencia caballo en sí mismo, existen los caballos individuales, pero la esencia justamente es ese universal que no está en un mundo empíreo y no existe allí en un mundo superior, sino que justamente la esencia es un modo de ser general, es aquello que la cosa es y cuyo ser comparte con los demás individuos de la misma especie. Nos explicará estos temas con su teoría ilemórfica, en la cual justamente existen dos principios, que es la materia y la forma. La forma de alguna manera es heredera de la idea platónica, porque es un principio universal, y la materia prima es un principio pasivo, inerte, es el origen de la individuación, por eso existe este caballo, aquel caballo y ese otro caballo. Por la materia los seres se individúan. Por ejemplo, un carpintero construye mesas de acuerdo con una idea o esquema que posee. La forma de esos objetos será la idea. La materia es un sustrato indeterminado que, penetrándose con la forma, depara al ser que existe en su concreción individual. O sea que materia y forma son las dos primeras causas del ser. También Aristóteles nos dice que existen otras causas. O sea, además de la causa material, además de la causa formal, existe una causa eficiente y una causa final. Por ejemplo, a una persona le piden que realice una estatua de Julio César. Entonces, la idea, la idea de Julio César, la idea del escultor es la forma o la causa formal. El mármol será la causa material, la causa material. La acción del escultor, detallar o esculpir, es la causa eficiente y el objetivo, la finalidad, la causa final es propiamente el realizar la estatua. Entonces, aquí tenemos justamente las cuatro causas explicadas por Aristóteles. Las dos primeras son intrínsecas a la cosa, las otras dos son extrínsecas. Un problema, se acuerdan ustedes con Heráclito y Parménides, que todo pasa, todo fluye, nadie se baña en el mismo río. Bueno, lo explicará Aristóteles con la teoría de la potencia y el acto. Entonces, nos dirá que entre el ser y el no ser está el ser en potencia, lo que no es todavía, pero puede llegar a ser, porque tiene la capacidad de ser. Aquí en la presentación ven un huevo y una gallina, aquel huevo potencialmente puede llegar a convertirse en gallina, está en potencia. Así se explica el movimiento. Uno está en un determinado lugar, pero está en potencia de poder estar en otro lugar. Y ese trayecto, ese movimiento ya lo veremos. Es el tránsito entonces de la potencia al acto, es la actualización de las potencias. Entonces, la materia no puede moverse a sí misma y reclama un primer motor inmóvil, un acto puro, el dios de Aristóteles, que no tiene nada que ver con el dios cristiano, pero justamente él viendo que ningún objeto tiene el ser por sí mismo, que todos los seres son contingentes o que todos los móviles son movidos por otro, entonces nos habla de que tiene que existir un primer motor inmóvil. Por este camino Aristóteles llegará al monoteísmo. ¿Y cuáles son las diez categorías aristotélicas? Bueno, la primera la explicamos, sustancia y accidente. Sustancia es lo que existe en sí y accidente lo que requiere de otro para existir. Así, por ejemplo, una mesa o un árbol son sustancias, pero que sean blancos o verdes o amarillos, o que aquella persona sea buena o mala, o reír o llorar, bueno, esos son accidentes que existen siempre en una sustancia, porque no existe la risa. La risa es de una persona, o de una hiena, por ejemplo. El blanco no existe. Existe una pared que es blanca, o existe un papel que es blanco. Los accidentes, a su vez, se dividen en nueve. La cantidad, la cualidad, la relación, la acción, la pasión, el lugar, el tiempo, la posición y el estado. Si se antepone la sustancia, aquí tenemos las diez categorías. Temos un ejemplo. La frase, el gran caballo castaño de Alejandro está comiendo encillado por la mañana en el patio. Bueno, aquí tenemos las nueve categorías, o las diez, ¿no? Entonces, el accidente cantidad, el caballo es grande. El caballo es la sustancia, que tiene como cualidad ser castaño, por haber sido alazán o moro. Hay una relación, este caballo es de Alejandro, no es de Aristóteles, ni de Platón. La categoría pasión o posesión está, la acción que realiza, en este caso, está comiendo, tiene un estado, que es el estar encillado, y el tiempo y el lugar. Entonces, aquí tenemos las nueve categorías y la sustancia de Aristóteles. Un término, ya hablando de cuestiones que tienen que ver con el lenguaje y la explicación de las cosas, ¿no? Ustedes saben que un término puede ser unívoco, equívoco o análogo, ¿no? Un término. Aquí, en el recuadro, dice que término, en filosofía, es una palabra, una frase que denota un individuo o una clase o el componente proposicional que expresa. Entonces, ¿cuándo un término es unívoco? Bueno, cuando siempre tiene el mismo sentido ese término, es unívoco, no se puede confundir. Cuando hablamos de reloj, siempre hablamos de algo que da la hora. Puede ser de arena, puede ser metálico, puede ser de sol, pero un reloj siempre es un reloj. En cambio, cuando una palabra tiene un sentido equivoco, ¿cuándo puede tener diversos significados? Por ejemplo, la palabra vela. La palabra vela puede ser la vela de un barco para navegar o una vela de cera para alumbrar. Y un término es análogo cuando las cosas son en parte igual y en parte distintas. O sea, que existe una relación en esos términos. Por eso no es ni unívoco ni equívoco. Por ejemplo, la palabra derecho, se habla de derecho, la ciencia del derecho, la carrera jurídica o la carrera de derecho o la ley se lo llama derecho o una sentencia del juez. La palabra ser también es un término análogo, o sea, que en parte igual y en parte distinta según las circunstancias, según como se predique. Respecto del hombre, Aristóteles nos dirá que el hombre es una unidad sustancial, no accidental, unidad sustancial de cuerpo y alma. El alma es la forma, el cuerpo es la materia. No es posible para Aristóteles ni la preexistencia, como decía Platón, ni la transmigración de las almas. El hombre para Aristóteles es un ser social, un soón politicón, por naturaleza es un animal político que vive en sociedad, por eso la sociedad brota del hombre concreto y lo perfecciona, es un medio vital necesario. La concepción aristotélica del conocimiento, o sea, Aristóteles nos dirá que el conocimiento se inicia a través de los sentidos, a través de la vista, a través del oído, no preexiste en el cielo de las ideas, no se trata de una recordación, sino que al conocer, justamente cuando escuchamos, cuando vemos, cuando sentimos, allí comienza el conocimiento. La ética o moral de Aristóteles coincide con la moral platónica en ese sentido, el hombre tiende naturalmente a la felicidad, busca la felicidad, esa felicidad que se diferencia de lo que es sólo el placer que propone como fin el hedonismo. La felicidad es el supremo bien humano, es ese instante luminoso en que el espíritu entiende o descubre la verdad y para alcanzarla se requiere la virtud. También Aristóteles nos habla de algunas formas de gobierno y nos habla de tres formas de gobierno en la polis, la monarquía, la aristocracia, la democracia. Si el poder reside en uno solo, nos encontramos en la monarquía, en el grupo de los mejores es la aristocracia y la totalidad del pueblo es la democracia. a estas que son formas justas de gobierno, estas formas justas pueden degenerar y pueden llegar a ser formas injustas de gobierno y allí surge la tiranía de la monarquía, la tiranía lo contrario, del gobierno de los mejores la oligarquía lo contrario y la demagogia lo contrario de la democracia. Para Aristóteles es el mejor régimen general de la monarquía y el peor justamente corrupción óptima pésima es la tiranía por ser la corrupción de la más noble y él sugiere un régimen mixto democrático en las instituciones inferiores, aristocrático en la minoría directora y monárquica en el poder supremo. Bueno, y hasta aquí esta breve descripción de la explicación de Aristóteles que hace Rafael Gambra en su libro Historia Sencilla de la Filosofía.